Acojonado, acojonado, estoy acojonado Hola racers, bienvenidos un día más a este canal, estamos a unas 12, 13 horas como mucho de empezar Objetivo Unventú, 1200 kilómetros en bicicleta, 9 etapas, madre mía, ¿dónde me he metido? Antes de nada, recordaros a todos los que queréis compartir algún kilómetro conmigo Que os voy a dejar toda la información, horarios, lugares de salida y tracks aquí abajo en la descripción Para que lo podáis descargar y si queréis venir conmigo, yo encantado de la vida Porque eso me ayudará mucho, sobre todo a nivel de tarro Deciros también que para todos aquellos que no estéis en una ciudad de inicio Podéis consultar mi página de perfil de Facebook a partir de mañana mismo Que voy a estar allí poniendo mi geolocalización en tiempo real Para que, bueno, pues eso, sepáis más o menos dónde voy a estar No os puedo decir, llegaré a Valencia a las 12 del mediodía Porque dependen de muchos factores que no todos puedo controlar Así que más o menos si queréis venir conmigo un rato Pues podéis ver allí por dónde ando y engancharme Que total, ya sabéis de qué color llevo el casco, la bici, la ropa Y yo creo que me vais a conocer rápido Bueno, qué más deciros también Todo esto en Instagram va a estar todo en vivo y en directo Os voy a contar a través de stories, a través de publicaciones Es un buen lugar para que estéis en contacto conmigo también a través de privados Y cualquier duda que tengáis para contactar conmigo Para que os podáis venir conmigo unos kilómetros Pues seguramente sea la mejor forma de contacto ¿Por qué? Pues porque como ya os dije En YouTube los vídeos van a ir retrasados tres días En los próximos vídeos os voy a enseñar cosas de entrenamiento que he hecho Unboxing, etcétera, etcétera Y hasta el lunes no empezaré a publicar la primera etapa Lo necesito para tener tiempo suficiente para poder ir editando todo Y que no me pille el toro mientras estoy en medio de la ruta De todas maneras, toda la información de la ruta Todos, el cómo me estoy sintiendo, el cómo está yendo La gente que me está acompañando Y sobre todo el por qué estoy haciendo esta aventura Que ya sabéis que hasta que no llegue arriba del todo el mundo en tú No os voy a dar mi objetivo o mi motivación más grande Pues todo lo vais a poder vivir aquí en YouTube En su máximo esplendor, vamos a decirlo así Y bueno, yo creo que dicho todo esto Lo que quiero compartir con vosotros es que estoy bastante acojonadito Quiero decir, esto llevo meses preparándolo Aunque lo he compartido con vosotros en las últimas semanas Y es un reto que te hace muchísima ilusión Y que tienes muchas ganas de empezar Pero que en verdad cuando más se acerca el momento de iniciar la ruta Pues empiezan a aparecer aquellas dudas Y bueno, yo creo que a nivel físico estoy bien Yo creo que no va a haber problema a nivel físico Para poder acabar con todas las rutas Pero bueno, ahora por ejemplo la climatología Está anunciando que van a haber tormentas importantes En las primeras dos etapas Bueno, soy nadador Si hace falta me pongo el bañador Y sé nada, no pasa nada Pero hay otras cosas como por ejemplo Uno no se cuestiona Es la primera vez que hago un reto de este tipo Y uno no se cuestiona hasta que no esté ya metido en el ajo Que esto no es la organización de una carrera Quiero decir, aquí no se ha pagado ninguna inscripción Y hay gente detrás que si tienes algún problema te va a ayudar Aquí estoy completamente solo, vendido Y es algo que como os digo No me he planteado hasta este momento Puedo tener cualquier problema de salud Puedo tener cualquier avería que yo mismo no sea capaz de solucionar Y eso complicaría enormemente las cosas Porque como os digo No voy a tener ningún tipo de asistencia Forma parte de la aventura Forma parte de ese riesgo Entre comillas controlado Que hace que tenga un poquito más de pimienta Todo esto Pero no deja de ser algo a lo que no estoy habituado Luego por otra parte Está también el hecho de que Como tengo todas las noches reservadas ya O bien concretadas con amigos, familiares Pero sobre todo algunas que están reservadas en hoteles O en Airbnb, habitaciones y tal Pues estamos en pleno agosto Zona turística 100% a la ruta Y eso va a hacer que si yo por lo que sea Tengo una etapa de 200 kilómetros programada Y no soy capaz de llegar a hacer Por el motivo que sea esos 200 kilómetros ese día Me voy a quedar completamente tirado Quiero decir Va a ser muy complicado Que en pleno agosto Encuentre una alternativa Para dormir en un lugar Que no haya hecho una reserva Así que En ese sentido Sí que existe un poco de presión Porque tengo que intentar cumplir los timings Para no saltarme ni un día Porque luego Por otro lado Pues como os dije Yo no tengo vacaciones Esto no es una cosa que me he cogido yo 15 días Y me voy a hacer la aventura Sino que tengo que seguir trabajando Así que necesito cada día cuando acabe Un escritorio O un sitio donde sentarme Al menos Una conexión internet Para poder seguir trabajando En mi empresa Y sobre todo No dispongo de días infinitos Para poder ir alargando el viaje Según me plazca Sé que seguramente Los que son aficionados A este tipo de rutas Me dirán Que tengo que intentar entender El viaje de otra manera Que no tengo que tomar Como un viaje No como una competición Pero al final Cada uno tiene la situación De vida que tiene Yo pues tengo Mi propia empresa Que me da la flexibilidad suficiente Como para poder trabajar Cada día Desde donde quiera No me hace falta Que esté en un despacho concreto Pero también es cierto Que no tengo La disponibilidad Infinita de días Como para poder hacer Lo que me dé la gana A todo esto Se junta Con que he quedado Con otras personas Que van a formar Parte del reto Que me van a acompañar Gente a la que conozco A la que aprecio Y claro A la que saltase un día O dos Pues ellos también Se quedarían Sin fin de semana O vacaciones Lo que sea Y no podrían Venir conmigo Bueno No son excusas No son excusas Pero sí que son cosas Que sin querer Las cargas en la espalda Cuando empiezas el reto O cuando quedan Muy pocas horas Como es el caso Y son de esas cosas Que yo creo Que ahora estoy fuerte Físicamente Estoy fuerte mentalmente Pero que voy a tener Que controlar mucho Cuando lleve varios días Acumulados Y lo típico Estás en medio de una etapa Completamente solo Dándole vueltas al tarro Esas cosas pueden pesar mucho Y hay que intentar aislarse Y hacer mucho trabajo De cabeza Ya sabéis que mi punto débil Por encima de todos Es la cabeza Las pruebas de fondo Me cuestan muchísimo Yo siempre he sido velocista Desde que era nadador Que nadaba 50 y 100 metros Y se acabó Y ahí es realmente Donde voy a tener que hacer esfuerzo En decir Bueno Me concentro Desde punto A Hasta punto B Y si tardo 12 horas Tardo 12 horas Y voy Un poco lo que conseguí Sobre todo La primera etapa De la Mediterránea Extreme Que fueron al final Casi 10 horas Seguidas de bicicleta Pero claro Esto es por nueve días Entonces Bueno Vamos a ver Es un reto Un reto interesante Un reto muy chulo Y sobre todo Un reto que quiero compartir Con vosotros Porque como os dije Esto no es el Dani Se ha vuelto loco O el Dani Simplemente se quiere colgar Una medalla Y para hacer algo chulo Y para hacer algo chulo Y atractivo Intentar que el canal crezca Y llamar la atención Se va hasta el Mont Ventoux Hay toda una historia Detrás Hay una cosa personal Que implica A muchas otras personas Que ha ocurrido Y que quiero Comunicar Y que a vosotros También os ha de partícipes Como os digo En cuanto llegue A la cima Del Mont Ventoux Y yo creo que eso No puedo hablar más Cada vez me cuesta más Molerme la lengua Y no contaroslo Pero yo creo que eso Va a hacer que Para mí Ya sé que va a ser Un viaje especial Y que va a ser irrepetible Así que Si todas esas ganas Y todo ese afecto Soy capaz de transmitiroslo Con los típicos vídeos Que intento currarme A nivel de edición Y todo eso Pues mejor que mejor Porque yo creo que al final Acabemos compartiendo algo Que para todos Es importante en la vida Y ya está Y me callo No quiero decir más Porque al final Me iré de la lengua Bueno chicos Espero que seáis muy felices Que si podéis Estáis por la zona Que vengáis a pedalar conmigo Se me ha olvidado decir Algo muy importante Ya decía yo Vamos a ver Con el objetivo De no acumular Muchas horas de solo O las mínimas posibles Y de intentar evitar La máxima aglomeración De tráfico posible Sobre todo en estas zonas De playa Por las que voy a ir Voy a salir cada día A las 5 de la mañana Creo que No sé si lo comenté Ya en algún vídeo Que iba a madrugar bastante A las 5 de la mañana Voy a estar cada día Dispuesto Para salir En el punto de salida Que os indique Aquí abajo En la zona de descripción Entiendo que esto Habrá mucha gente Pues que diga Ostras Dani Yo te quería acompañar Pero es demasiado pronto Bueno Yo os puedo decir Que vais a dormir menos ese día Pero que vamos a ver Unos amaneceres Espectaculares Que recordaremos Siempre Seguro El que no quiera O no pueda venir No pasa nada Yo seguiré mi camino Sí que os digo Que en el lugar de salida Que os he marcado En cada una de las ciudades Nacionales Porque en Francia Todavía no me lo conozco Si hay alguien Que me quiera acompañar Por Francia Pues que me contacte Por privado Y lo hacemos ya Así más directo Pero No voy a estar esperando Digamos Sino que simplemente Pues yo Si digo a las 5 Por ejemplo Mañana Hotel Bali Venidor En la puerta de Hotel Bali A las 5 de la mañana Yo simplemente Pasaré con la bici A las 5.00 Si no hay nadie Yo sigo No me voy a quedar esperando Y nada Porque como entenderéis Tengo unos cuantos kilómetros Por delante Así que Nada Importante Ya se me estaba escapando Esto Pero bueno Nada chicos Que altitud positiva Que vamos a por todas Que yo creo que va a ser Una aventura enorme Y ya me callo Porque estoy nervioso Perdido Venga Un like al vídeo Un like para todos vosotros También Y nos vemos Chao Chao